Lo que hice, me reformulé mi propio universo, mis personajes que son bastante ambiguos todos, hay veces que los tipitos, no sé si tipita o tipito, tipite, llamarlo cualquiera, todo el universo mío, los personajes, digamos, no es que carecen de sexualidad, al contrario, pero pueden jugar de cualquier lado, entonces me pareció que, si bien tiene un aspecto de tótem, simbólicamente no es un tótem, porque no tiene nada que ver con creencias, ni lo que es un tótem, ni puestas en valor, entonces agarré y agarré a mis superhéroes pop, que también son chicas y chicos, también todo el tiempo, esto está sosteniendo un huaco, que también en esta diversidad y este nuevo neuqueno y mundo, pero sé que somos medio pioneros en esto de animales no humanos, tomé al huaco, que es uno de mis animales que yo previamente hace como 10 años los pintaba mucho y nos representaba a nosotros justamente, me pareció muy apropiado que estén. Arriba está la tipita, que también puede ser un tipo trans, en la primera idea que tuve le iba a poner dos caras y también me pareció muy obvio, o sea, tiene que tener una espalda porque es una escultura. Y bueno, finalmente arriba no tomé la paloma de Picasso, que fue un símbolo de libertad y se lo tomó así para cuando él la diseñó, sino agarré un ave también de un universo y es como una explotada de cabeza y libertad y de aceptación. Eso significa, digamos, todo el conjunto escultórico de este. Yo, por lo menos, viajo a ver cosas. Entonces creo que se están generando muchos puntos de turismo que es muy interesante para la ciudad, para el valle, para lo que significa, porque tengo obras por todo el valle. Ahora va una de estas a Buenos Aires también. Y se está gestando un mapa con mi trabajo en la ciudad, que te lo van a dar en turismo. ¿Puedo hacer un turismo? La idea inicial es que van a salir a caminar conmigo, van a arreglar todos los murales, todas las esculturas. El punto B que decía, lo que se viene, bueno, en Parque Agreste estoy instalando en menos de dos semanas una escultura que tiene que ver con lo agreste y ahí son todas aves y flores y un tronco de acero divino. Estoy ya terminando una para la Confluencia, que era mi lugar favorito acá. Desde que soy chico yo me metía entre los árboles y llegaba a la Confluencia. Veníamos con mis amigos, nos tiramos en troncos de Centenarios y llegamos a la Confluencia caminando. Era una locura, era hermoso eso. O sea que es como el lugar donde siempre quise estar, voy a estar acá en la zona. Y después vamos a proyectar para, me voy para el lado sur, que también se lo merece. Quedó un lugar que si uno pateó de chico acá, que yo conozco todo esto de chico, veníamos o flotando o a pata. Y ahora puedes andar en bici no sé cuántos kilómetros, para mí un sueño. Creo que se está transformando muy bien Neuquén, una ciudad grande y linda. Y creo que voy a construir con eso.